Liberación de menor Valle de Chalco, Estado de México Derivado de un reporte recibido a través del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, el día 21 de enero se tuvo conocimiento de la privación de la libertad de un menor por policías del Valle de Chalco. Mismos que realizarían la entrega del menor en la Comisaría de la Policía Municipal del Valle de Chalco a cambio de 10.000 pesos. Por lo anterior, elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículo y Transporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México implementaron un operativo en el lugar en mención, logrando el rescate del menor de edad. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.